que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a hablar de lo que no sabía sobre el juego friday night funking más precisamente hablaremos sobre la historia detrás del personaje daddy dearest es un juego de ritmo donde el jugador debe presionar las flechas en el tiempo y ritmo correctos con la música participando en varias formas de batallas de rap y baile y otros concursos musicales si el jugador pierde demasiadas flechas falla la canción y las luces del lugar se apagan en el juego tenemos varios personajes pero del que hablaremos hoy es del misterioso daddy dearest padre querido en español es el padre de girlfriend y el marido de mommy mearest es un ex rockstar que no aprueba la relación entre su hija y su novio daddy dearest tiene una apariencia de aspecto demoníaco con piel color lavanda ojos negros con pupilas rojas brillantes y cabello lila grisáceo de forma vaga como los cuernos de un demonio lleva una chaqueta de traje negra abierta sin camisa que deja al descubierto su pecho gris pantalones negros que están sujetos con un por un cinturón con hebilla dorada y un reloj plateado en su muñeca izquierda tiene una barba incipiente en la barbilla y una marca en la frente a ver veamos este personaje es un psicópata es un demonio parte de una familia de demonios es sumamente celoso de su hija y su esposa a tal punto que daddy dearest fue responsable de la interacción de pico y boyfriend en la semana 3 debido a que contrató a pico como mercenario para asesinar a boyfriend como venganza por su derrota en la semana 1 el tipo reta duelos a todos los pretendientes de su hija es acostumbre de crear morbo y así alimentar su ego enfermizo de que nadie es mejor que él para su hija lo adquirió de niño a pesar de tener miles de años de edad por ser un demonio del inframundo se alimenta del sufrimiento y desesperación ajena también usa este método porque no conoce el bien su historia se remonta a la época en que la humanidad estaba sumida en la oscuridad donde los reyes de los imperios eran temidos por su crueldad y maldad daddy dearest nació con un nombre que no podemos pronunciar por no tener los mismos apéndices que estos seres al parecer se alimentaban de la energía que era excretada por algunas glándulas del cuerpo humano que sólo con miedo las obtenían una de estas familias mitad demonio mitad humana era la de daddy dearest su esposa y él se habían materializado en humanoides hacía mitad del siglo pasado tuvieron una hija que a pesar de ser un demonio al igual que cualquier humano lo que la hacía de especial y única daddy dearest había planeado vivir entre humanos y para eso aprendió música y formó una banda de black metal que había tenido un éxito relativo se asociaba a esta banda con el satanismo y siempre el nombre de daddy dearest estaba entre los personajes más temidos los rumores decían que había obtenido el color de la piel por haber ingerido sustancias tóxicas en uno de sus conciertos su hija se había hecho presente y fue que se la vio interesada en un joven al otro día encontraron sin vida el muchacho cosa que había enfurecido a girlfriend ella le hizo jurar que nunca más haría algo así ya que supuso que su padre debía tenido algo que ver en el hecho pero el perverso daddy dearest tenía otros planes sólo quien pudiera derrotarme en una feroz batalla podría obtener mi joya mi hija girlfriend había dicho fue así que con cada pretendiente que tenía su hija él se hacía más poderoso e invencible había sido que estaba comiéndose a los que perdían todo esto hasta que llegó boyfriend un experto en baile y canto por fin alguien que podría hacerle frentice a semejante ser el torneo comenzó y ya todos sabemos lo que pasó unas curiosidades de los personajes boyfriend es el protagonista del juego su objetivo principal es estar con su girlfriend pero debe de cantar contra su malvado padre ex estrella de rock daddy dearest así como muchos otros personajes que se interponen en su camino boyfriend es un chico de piel clara con cabello cian viste una camiseta blanca con un letrero rojo de prohibición pantalones holgados azules zapatillas rojas y una gorra roja y azul al revés sostiene un micrófono en su mano derecha mientras mantiene su mano izquierda en su bolsillo girlfriend girlfriend en español novia es el interés amoroso de boyfriend y la hija de mommy mearest y daddy dearest ella en el tutorial enseña a boyfriend cómo jugar por lo general se la ve sentada en la parte superior del estéreo portátil moviéndose al ritmo de la música y animando al jugador girlfriend es una chica joven de piel clara con cabello largo castaño rojizo lleva un vestido rojo sin mangas y tacones rojos tiene las uñas pintadas de rojo ella siempre está en un par de parlante sentada en el grande del medio con las piernas cruzadas en la etapa de la semana 3 el cabello de girlfriend volará en el aire mientras el tren pasa al fondo le teme a los truenos ya que reaccionará brevemente con miedo cada vez que golpeé junto con boyfriend en una animación en la pistas 3 de la semana 7 se revela a través de la pantalla game over que girlfriend es un demonio al igual que sus padres además de su esqueleto rojo y dientes puntiagudos se muestra que esconde un par de cuernos negros dado que sólo son visibles aquí es probable que estén ocultos debajo de su cabello puede enrojecer sus ojos advirtiendo sobre sus poderes demoníacos como se ve en la escena antes de estrés la sociedad apesta pero no tienes que matar a toda tu clase para destacar pico pico es una de las mascotas de new grounds es un compañero de infancia de boyfriend protagonista de la semana 3 al ser contratado por daddy para asesinar a boyfriend pico es un hombre joven de piel clara con cabello pelirrojo dondeado y ojos blancos distintivos sin pupilas viste una camisa verde pantalón beige y un par de zapatillas granates con cordones naranjas él empuña una pistola en una mano y sostiene un micrófono en la otra con el pulgar apuntando antes de los eventos de pico school pico fue descrito como popular curioso seguro y amigable por sus compañeros siendo el primero en levantar la mano en clase y a menudo hablando siempre que era posible durante la destrucción de su escuela se muestra que actúa de manera bastante imprudente y tomó medidas de inmediato a pesar del peligro que podría correr después de los eventos de pico school pico ha desarrollado un lado agresivo y homicida en él rara vez muestra miedo y lucha despedadamente contra cualquiera que se interponga en su camino es un pistolero excepcional y generalmente se le ve empuñando su armamento con gran habilidad sus armas preferidas son armas automáticas como el mac 10 usi o el rifle de asalto m16 también tiene una tremenda habilidad en el combate sin armas visto en medios como newgrounds rumbled y pico unloaded también se muestra bastante paranoico ya que no confía demasiado en los demás y siempre está armado sargento john captain o tank man tank man es un soldado con un esquema de color monocromático su casco uniforme guantes pantalones y botas son negros mientras que su piel gafas y chaleco son blancos en ambos brazos hay insignias corporales blancas que lo distinguen del resto de los soldados tank man sostiene un micrófono con una mano mientras mantiene apretada la otra capitán proviene de un infierno post apocalíptico similar al desierto donde sólo sobreviven milicias de tank men y otras fracciones enemigas monster el personaje se llama monster todos los archivos de juego relacionados con él tienen este nombre monster parece ser una criatura humanoide demoníaca con un cuerpo compuesto principalmente de garabatos negros aparte de su cuello que en cambio es de color rosa violeta sólo tiene dos muñones en cada mano y pie su cabeza tiene la forma de un limón con ojos inyectados en sangre y pupilas negras inquietamente grandes siempre tiene una amplia sonrisa con dientes de color rosa claro que salen de su boca la sangre mancha la raíz de los dientes y el fondo de los ojos phantom arcade uno de los artistas del juego publicó un vídeo en su tiktok mostrando sprites de monster más detallados y animado mientras decía esta es una filtración de friday night funking ustedes ni siquiera tienen el archivo correcto están jugando con el equivocado con la leyenda nadie tiene las animaciones reales es el más espeluznante skid y pump skid y pump son un dúo de niños pequeños con disfraces de halloween skid usa un disfraces de esqueleto que consiste en un traje negro con líneas blancas y círculos que representan huesos y una máscara de cabeza de calavera con marcas negras alrededor de la boca pump usa un disfraz de hombre calabaza que consiste en un traje negro con una camisa blanca debajo guantes blancos y una máscara de cabeza de calabaza la pareja trabaja en conjunto con skid descansando sobre la cabeza de pump los dos comparten un micrófono aunque pump lo sostienen en su mano izquierda por defecto hacen el spooky dance cuando no están cantando derivado de la serie spooky month skid and pump son bastante infantiles y crédulos les les encanta el spooky month tanto que usan sus disfraces durante todo el año y constantemente lo difunden sus actitudes divertidas los han arriesgado a ser secuestrados un par de veces y los han llevado a encontrarse con muchas personas turbias en la ciudad skid y pump están celebrando el mes espeluznante como suelen hacerlo cuando se encuentra con la casa de los padres de girlfriend y una criatura misteriosa que les pide que les traigan un regalo especial una vez allí el dúo le pide a girlfriend que sea su regalo y desafía a boyfriend para conquistarla más tarde se reveló que la figura que engañó a skid y pump para que intentaran capturar a girlfriend era monster quería devorar a girlfriend como su regalo y personalmente se enfrenta a desafiar a boyfriend después de que skid y pump son derrotados a pesar de su batalla por girlfriend skid y pump son retratados como amigos de boyfriend eso ha sido todo amigos déjenme en los comentarios si quieren una segunda parte adiós adiós 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go y 5, 2, go el